Todas las mezclas en manos de DJ Eric, el Cuscatleco. El Cuscatleco. El Cuscatleco. El Cuscatleco. En vida tú me haces vivir todo con lo que soñé y nunca pude tener. Y quiero dormir en tus ojos y al despertar beber de tu boca todavía de ti tengo sed. Y a pesar de todo que difícil es que no me vuelvo a estar sin ti, yo seré tu aire y tú serás la piel que cubra mi soledad. Quiero estar junto a ti. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Yo estaré aquí donde tú estés, yo velaré por ti Como una sombra va picada a mí Castigo infernal que se apodera de mí Que pare, que pare, no quiero recordar Que pare, que pare No amor, no sé cómo estar sin ti No sé amor No amor, no sé cómo estar sin ti Vivir sin ti No te puedo olvidar Ella no pensó engañarlo Siempre quiso demostrarle que sin él No podría vivir Se agregaban muchos años Juntos muy acostumbrados A ver Que todo iba bien Pero un día sin que imaginarán Más difícil se hizo vivir Y buscaron respuesta al problema Hay otro lugar de oportunidad Para allá me iré Y pronto vendré por ti No pasaron dos semanas Y él pronto encontró un trabajo Todo estaba bien Decía un papel Junto al cual Junto al cual Ya le mandaba Lo primero Que ganaba Y ella se sintió Orgullosa de él Y se quedó Pasando los años Y el dinero Y el dinero Llegaba Puntual Pero también Pasaba Otra cosa Pero mientras El tiempo se Se acabó El amor Sola se sintió A otro Conoción Y esto Lo escribió Cuántas Noches Lloré Recordando Tu voz Que me enciende El amor Si no estás Y aunque Él no es igual Me ha llenado De paz Y aunque No lo creas Aún Me siento Tan mal Disculpa Que me Me qué Te 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 Solo queda resignarse, nadie aquí tiene la culpa Solo sucedió, y algo lo borzó Puede ser que sea el sistema, y a tal grado Sea la fuerza de la situación, que afectó al amor Porque si él no se hubiera marchado Y si aquí se pudiera vivir Esto no hubiera pasado Nosotros únicos, a mí me pasó Sola se sintió, a otro con moción Y esto me escribió www.djericelcuscatleco.com ¿Cuántas noches lloré recordando tu voz? ¿Quién enciende el amor si no estás? Y aunque él no es igual, me ha llenado de paz Y aunque no lo creas Aún me siento tan mal Tantas noches lloré recordando tu voz Que me enciende este amor si no estás Y aunque no lo creas Y aunque no lo creas Aún me siento tan mal Disculpa DJ Eric, el Cúzcatleco 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 Gracias.